Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! Eso es un perro y un gato. Perro y gato son animales. Así que estamos buscando que salga un animal más para completar el grupo. ¿Una pelota? ¡No! ¡Una pelota no es un animal! Trata de nuevos Semillitas. ¿Qué tal una gorra? ¡No! ¡Una gorra tampoco es un animal! ¿Qué podrá ser? ¡Una ardilla! Perro, gato y ardilla son animales. ¡Completamos el grupo de animales! Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! Eso es una vaca y un pato. Hmm, vaca y pato son animales. Así que estamos buscando que salga un animal más para completar el grupo. ¿Una naranja? ¡No! ¡Una naranja no es un animal! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal un tren? ¡No! ¡Un tren tampoco es un animal! ¿Qué podrá ser? ¡Un delfín! ¡Vaca, pato y delfín son animales! ¡Completamos el grupo de animales! Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Eso es un oso! ¿Y una vaca? Hmm, oso y vaca son animales. Así que estamos buscando que salga un animal más para completar el grupo. ¿Una muñeca? ¡No! ¡Una muñeca no es un animal! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal una pera? ¡No! ¡Una pera tampoco es un animal! ¿Qué podrá ser? ¡Un caballo! ¡Oso, vaca y caballo son animales! ¡Completamos el grupo de animales! ¡Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común! ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Eso es un carro! ¡Y una rosa! Hmm, carro y rosa son rojos. Así que estamos buscando que salga algo rojo para completar el grupo. ¿Una naranja? ¡No! ¡Una naranja no es roja! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal una ardilla? ¡No! ¡Una ardilla tampoco es roja! ¿Qué podrá ser? ¡Un corazón! ¡Carro, rosa y corazón son rojos! ¡Completamos el grupo de color rojo! Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Esos son uvas! ¡Y una media! Hmm, uvas y media son moradas. Así que estamos buscando que salga algo morado para completar el grupo. ¿Un kiwi? ¡No! ¡Un kiwi no es morado! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal un oso? ¡No! ¡Un oso tampoco es morado! ¿Qué podrá ser? ¡Una flor! ¡Uva, medias y flor son moradas! ¡Completamos el grupo de color morado! ¡Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común! ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! Esas son unas maracas y una flauta. Hmm, maracas y flauta son instrumentos. Así que estamos buscando que salga un instrumento para completar el grupo. ¿Una pelota? ¡No! ¡Una pelota no es un instrumento! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal un delfín? ¡No! ¡Un delfín tampoco es un instrumento! ¿Qué podrá ser? ¡Una trompeta! Maracas, flauta y trompeta son instrumentos. ¡Completamos la categoría de instrumentos! ¡Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común! ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Eso es un piano! ¡Y una guitarra! Hmm, piano y guitarra son instrumentos. Así que estamos buscando que salga un instrumento para completar el grupo. ¿Una media? ¡No! ¡Una media no es un instrumento! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal una fresa? ¡No! ¡Una fresa tampoco es un instrumento! ¿Qué podrá ser? ¡Un acordeón! ¡Piano, guitarra y acordeón son instrumentos! ¡Completamos el grupo de instrumentos! ¡Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común! ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Eso es brócoli! ¡Y una hoja! Hmm, brócoli y hoja son verdes. Así que estamos buscando que salga algo verde para completar el grupo. ¿Una muñeca? ¡No! ¡Una muñeca no es verde! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal una fresa? ¡No! ¡Una fresa tampoco es verde! ¿Qué podrá ser? ¡Una gorra! ¡Brócoli, hoja y gorra son verdes! ¡Completamos el grupo de color verde! ¿Qué es el nombre de esa canción que está en tu cabeza? ¡Download la aplicación Google y hazlo para buscar la canción! ¡Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común! ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Eso es un kiwi! ¡Y una manzana! Hmm, kiwi y manzana son frutas. ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¿Una pelota? ¡No! ¡Una pelota no es una fruta! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal una gorra? ¡No! ¡Una gorra tampoco es una fruta! ¿Qué podrá ser? ¡Una cereza! Kiwi, manzana y cereza son frutas. ¡Completamos el grupo de frutas! ¡Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común! ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Eso es una fresa! ¡Y un mango! Hmm, fresa y mango son frutas. Así que estamos buscando que salga una fruta más para completar el grupo. ¿Una pelota? ¡No! ¡Una pelota no es una fruta! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal una ardilla? ¡No! ¡Una ardilla tampoco es una fruta! ¿Qué podrá ser? ¡Un limón! Fresa, mango y limón son frutas. ¡Completamos el grupo de frutas! Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Eso es una manzana! ¡Y una pera! ¡Mmm! ¡Una manzana y una pera son frutas! Así que estamos buscando que salga una fruta más para completar el grupo. ¿Una pelota? ¡No! ¡Una pelota no es una fruta! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal una muñeca? ¿Qué tal una muñeca? ¡No! ¡Las muñecas tampoco son frutas! ¿Qué podrá ser? ¡Una naranja! ¡Manzana, pera y naranja son frutas! ¡Completamos el grupo de frutas! Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! ¡Ayudemos a Semillitas a completar el grupo! ¡Esos son unas uvas! ¡Y una piña! ¡Mmm! ¡Uvas y piñas son frutas! Así que estamos buscando que salga una fruta más para completar el grupo. ¿Una gorra? ¡No! ¡Una gorra no es una fruta! ¡Trata de nuevos Semillitas! ¿Qué tal un tren? ¡No! ¡Un tren tampoco es una fruta! ¿Qué podrá ser? ¡Una pera! ¡Uvas, piña y pera son frutas! ¡Completamos el grupo de frutas! ¿Tuviste un accidente de auto y no fue tu culpa? No caigas en las manos de las aseguradoras. Y cuidado que todo detalle que des puede ser grabado y usado en tu contra. No hables con ellas directamente. Las compañías de seguro intentan resolver rápido y ahorrarse plata. Buscan pagar siempre lo menos posible. Con Compensensely completas esta planilla en un minuto y puedes saber si tu caso califica para más compensación. Y de ser así, un abogado local que sabe tratar con aseguradoras se conectará con vos inmediatamente. Lo bueno es que es un servicio gratuito y el abogado solo cobra si ganas tu caso. No permitas que la falta de información te robe una buena compensación. Compensensely es rápido, gratuito y no perdes nada por llenar la planilla. Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! Ayudemos a Semillitas a completar el grupo. Eso es un león y una tortuga. León y tortuga son animales. Así que estamos buscando que salga un animal más para completar el grupo. ¿Una piña? ¡Ay, no! Una piña no es un animal. Trata de nuevo, Semillitas. ¿Qué tal una pelota? ¡Ay, no! Una pelota tampoco es un animal. ¿Qué podrá ser? ¡Una rana! León, tortuga y rana son animales. ¡Completamos el grupo de animales!